Y en riesgo se encuentra el servicio de alimentación y transporte escolar para el Departamento de Arauca en el próximo año 2018. Los recursos asignados no alcanzan a cubrir ni el 50% de la totalidad de los estudiantes de los siete municipios. Para el próximo año, la alimentación y el transporte escolar se encuentran en jaque, porque los recursos que tiene la Administración Departamental y la asignada por el Gobierno Nacional para la vigencia de 2018 no alcanzarían ni para el 50% de los estudiantes del Departamento de Arauca. Hay preocupación en la Asamblea Departamental y en vastos sectores de la comunidad educativa del Departamento por la ostensible disminución de los recursos con destino a financiar el plan de alimentación escolar y el servicio de transporte escolar, especialmente para la población estudiantil rural del Departamento de Arauca. El Gobierno Nacional había asignado 17 mil millones de pesos. El Ministerio de Educación expide una resolución disminuyendo los recursos. Para alimentación escolar, el Gobierno Nacional había proyectado un recurso cercano a los 17 mil millones de pesos, pero una vez fue elaborado el proyecto de ordenanza y radicado a la Asamblea, a los 15 días, el Ministerio de Educación Nacional expide una nueva resolución donde manifiesta que ya no son los 17 mil, sino que serán 6 mil 300 millones de pesos por el plan de alimentación escolar y por el otro lado, para apalancar este proyecto, un monto cercano a los 6 mil y algo. Es decir, que tendríamos un valor de 12 mil 500 millones de pesos aproximadamente de los 17 mil que inicialmente el Ministerio había certificado. Los aportes que hace el Departamento de Arauca no alcanzarían para su totalidad. El Departamento va a aportar también otros recursos, pero son muy mínimos porque no tenemos la suficiente solvencia financiera para apalancar el 100% de los estudiantes que se les ha venido brindando el almuerzo y la merienda escolar que en la vigencia 2017 ascienden a un monto de 35 mil estudiantes. Con solo 12 mil millones de pesos, la prestación del servicio de alimentación y transporte escolar se reduce en un 50%. Con este monto de los 12 mil 500 millones de pesos se va a reducir en más de un 50%. Es decir, que podrían sostenerse un programa de alimentación especialmente para la población indígena y para aquellos niños de primaria en el sector rural. Ni siquiera los de bachillerato podrían casi que garantizárseles. Esto nos preocupa enormemente. Sería un promedio de 14 mil, 15 mil estudiantes los que podrían acceder a este plan de alimentación escolar. Ello nos tiene con enormes preocupaciones. Lo propio al sindicato de maestros, a muchos padres de familia y incluso al gobierno departamental. Y por eso creemos que hay que avanzar hacia un frente común que nos permita que el gobierno nacional modifique el sistema general de participaciones aumentando en dos puntos del Producto Interno Bruto el porcentaje para inversión en educación que podría apalancar estos proyectos. El gobierno nacional tiene que modificar el sistema general de participación en aumentar en dos puntos para el departamento de Arauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!